Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 29. Cosas de los Borbones. En el paseo por la historia, a través de sus curiosidades, quiero hablarte esta semana de Cosas de los Borbones. Hoy descubriremos por qué don Juan de Borbón eligió el título de conde de Barcelona. ¿Por qué sí? Lo eligió él. ¿Quién fue don Juan de Borbón? Si quieres profundizar bien sobre este personaje, el padre de nuestro rey emérito, puedes leer en el artículo titulado don Juan de Borbón que tienes disponible en mi blog. Si no, yo te voy a decir brevemente quién fue para ponernos en situación. Don Juan de Borbón fue un infante de España como hijo que fue de rey, Alfonso XIII, y la persona en la que recayeron los derechos dinásticos cuando sus hermanos mayores renunciaron. Bueno, más bien los obligaron a presentar su renuncia. Así que ahí se vio el bueno de don Juan con una carga que no le correspondía ni en principio quería. Tampoco estaba preparado, claro. Las diferencias con Franco lo obligaron a mantenerse apartado de los círculos de poder. El caudillo no reconoció nunca sus derechos dinásticos. La historia ya la sabemos, lo ninguneó y se lo saltó de la lista, haciendo rey a su hijo, nuestro rey emérito, Juan Carlos. Y este nombramiento supuso un distanciamiento entre padre e hijo, entre don Juan de Borbón y don Juan Carlos. Por tanto, nos encontramos que con la muerte de Franco suba al trono don Juan Carlos, que era príncipe de España en ese momento, y don Juan de Borbón renuncia a sus derechos a la corona española en favor de su hijo. Una renuncia emotiva, en la que pronuncia un discurso en el Palacio de la Zarzuela, el 14 de mayo de 1977, que es ya parte de nuestra historia más reciente. Este sin duda fue un momento difícil para él. Lo interpretaba como una doble traición. Por un lado perdió el pulso ante Franco y por otro estaba su hijo, al que vio capear a dos bandas. En general, la excusa es siempre España y por la patria se llevan a cabo los mayores sacrificios. Aún así, don Juan ensayó su discurso de cuatro folios ante el conde de los gaitanes y también ante toda su familia. No se quería romper, pero los ensayos reiterados no evitaron que le temblara la voz cuando llegó la hora de la verdad. A pesar de la enorme trascendencia histórica de su renuncia, que aportaba la necesaria legitimidad dinástica al reinado de don Juan Carlos, el acto apenas duró unos quince minutos y se celebró, como te decía, en el Palacio de la Zarzuela, mediante una sencilla ceremonia y también muy íntima. El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, intervino como notario mayor del reino para levantar acta formal de esta decisión. Reproduzco las palabras exactas que pronunció don Juan para entender bien esto del que te decía de que eligió el título de conde de Barcelona. Dice así, instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la quiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia Casarreal de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España a mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad por España, todo por España, viva España, viva el rey. Aunque en el acto, esto es un inciso, aunque en el acto los dos iban vestidos de paisano, tras acabar de pronunciar esta renuncia, don Juan se cuadró ante su hijo en señal de acatamiento, quizá para evitar inclinar la cabeza, lo que para él resultaba quizá más humillante aún. De cualquier modo, aquí tenemos estas cosas que te decía de los borbones. Don Juan pide el título de conde de Barcelona para él. ¿Pero por qué? ¿Qué implica? Este título de conde de Barcelona es un título regio y con mucha historia, porque desde 1164 fue exclusivo del rey de Aragón y luego, por razones de sucesión hereditaria, del rey de España. Su rango está por encima no solo de cualquier conde, sino de todo marqués, duque infante y aún príncipe. Y es que ya sabemos que es el rey quien otorga y también quien quita estos títulos. Sin embargo, el de Barcelona es un condado que está exento de todo esto y es sencillo. Este condado lleva implícito un requisito, que es ser rey. No hay otra forma de conseguirlo. Por tanto, el conde de Barcelona, de la ciudad condal por antonomasia, era el rey de Aragón y luego, por transmisión directa, de Fernando el Católico a su nieto mayor, Carlos I, rey de España. Así es como nos llega. Y por estas cosas de los borbones que decíamos, lo que don Juan hizo en su discurso, pues no se trató de una petición, sino más bien de una declaración de intenciones o una manifestación de voluntad. Dice exactamente, deseo conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. Como hemos visto, es que no hay, es el conde de todos los condes, digamos, de todos los marqueses. Es lo máximo que puede ser, si no es rey, al menos tener ese condado. Quizá como un premio de consolación. Por supuesto, su hijo don Juan Carlos se lo concedió y tuvo la deferencia de no usarlo él hasta la muerte de su padre en 1993. Por estas cosas de los borbones, don Juan no reinó, pero tuvo privilegios propios de rey, como este relativo al título o su funeral y entierro. Una despedida con honores de jefe de estado y un entierro en un lugar de reyes, el escorial. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.